Cuba Información El Papa convierte a Raúl Castro, titula en los 12 diarios del grupo español Vocento. El presidente de uno de los últimos países comunistas del mundo se mostró ayer tan impresionado por el Papa Francisco que aseguró que no descarta volver a abrazar el catolicismo. Leemos en una nota de la agencia alemana DPA, publicada a su vez en numerosos diarios. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Escuchemos qué dijo Raúl Castro. Yo me leo todos los discursos del Papa. Yo leo, lo he dicho también a ellos, todos los discursos del Santo Padre, del Papa, sobre todo, los comentarios que él hace. Yo leo, lo he dicho, si el Papa siga hablando así, estoy seguro que yo terminaré prestando nuevamente la iglesia. Raúl Castro ensalzaba de esta manera el discurso, no religioso sino social, del actual Papa Francisco y sus críticas al orden económico capitalista. Además de anunciar el milagro de la conversión a la fe católica del líder cubano, los medios aprovechaban para resucitar el mito de la supuesta persecución religiosa en Cuba en el pasado. Así nos lo contaba, en dos de sus espacios, el canal CNN en español. Seguimos hablando de Cuba, un país que en los últimos 23 años ha reducido su persecución religiosa, aunque durante este tiempo apenas han existido indicios que apunten a que haya un cambio de credo en el gobierno. Es el líder de un país que durante años ha restringido la práctica religiosa, pero el presidente de Cuba, Raúl Castro, sorprendió al mundo con sus reflexiones luego de su encuentro con el Papa Francisco. El diario argentino Clarín aseguraba que el régimen cubano ha levantado las peores medidas discriminatorias contra los católicos, ubicando en los años 60 el ápice de la persecución a la Iglesia. De hecho, el diario El País, en un cuadro histórico de las relaciones de la Iglesia católica con la Revolución cubana, señala el año 1961 como primer hito debido a la expulsión de 131 sacerdotes de la isla. Pero ni Clarín ni El País dicen una palabra de la alianza de la Iglesia católica en aquel tiempo con los terratenientes y con los criminales de la dictadura de Batista, estos últimos sí verdaderamente perseguidos y juzgados en aquellos años. En cualquier caso, en Cuba siempre existió libertad de culto, y la persecución religiosa es uno más de los mitos construidos, Uniendo deseos con realidad, la gran prensa lanzaba un segundo mensaje. El Papa estaría facilitando una supuesta transición política en Cuba, una transición que Cuba tiene ya pactada con el Vaticano, según el diario español El Mundo, que titulaba El bautizo de la transición cubana. Un editorial del país por su lado sentenciaba que Francisco ha colocado a la Iglesia entre los protagonistas del cambio que se avecina en Cuba. El corresponsal de Clarín hacía gala de una notable creatividad periodística al explicar qué significó el encuentro entre Raúl Castro y el Papa. Rápidamente derivó en un hecho histórico porque demostró que ha concluido una etapa del régimen cubano y que toma impulso una nueva apertura en un proceso que abrirá inevitablemente las puertas al pluralismo político. Leyendo todo esto, uno se pregunta qué será mayor milagro, que el Papa convierta al catolicismo a los dirigentes de la revolución cubana o que la gran prensa internacional informe sobre Cuba con un mínimo de rigor y objetividad.